el conde de godó va a tener una repercusión económica positiva en barcelona se estima que dejará en barcelona entre 50 y 60 millones de euros en la ciudad condal así que será una repercusión económica positiva para barcelona este torneo es uno de los más importantes del mundo uno de los que tiene más prestigio y vamos a ver cómo se recompone porque no va a estar en él no está en el rafa nadal la gran figura española del tenis para ver a nadal habrá que esperar al próximo 4 de mayo cuando esté en madrid para disputar el mutua open otro torneo que tiene un gran calado a nivel mundial y donde se cita lo más granado de la sociedad en lo que tiene que ver con la economía la política y el deporte lo mismo que en barcelona donde recordemos esta semana se disputa el conde de godó la final será el día 24 y la previsión económica es que dejen en la ciudad con dal entre 50 y 60 millones de euros ah ah